En realidad estamos re contentos, viste que nos acompañó toda la gente que estaba por el centro, iba aplaudiendo, nos sacaba fotos, quiere decir que el llamado, aunque ellos no puedan venir, llegó hasta ellos, y es importante para que eso se retransmita y llegue a quien realmente nosotros queremos que llegue, que es la familia, la familia que hoy no está acá, esa familia que todavía no se ha rimado, por temor o por desconocimiento, a la que invitamos para que se nos una. Hoy o cualquier otro día de aquí para adelante. ¿Se conoce cuántos chicos Down hay en el departamento de Florida? Porque ustedes no están atendiendo al 100% de los que posiblemente hay. No, no estamos atendiendo al 100% ni ahí, estamos muy lejos, pero no sabemos cuál es el... ¿El censo lo puede decir? El censo, quizás lo diga, hubo un censo en 2021, pero nunca fue develado, un censo solo para síndrome de Down. Y nunca fue develado. Ni siquiera el BPS tiene el número de cuántas personas con síndrome de Down hay. Ni de esa condición ni ninguna otra. Saben que tienen pensiones por invalidez, pero no saben por qué invalidez. La condición de síndrome de Down es algo que es irreversible. No es una enfermedad, porque no tiene cura, es una condición. Y esa condición nace, nacen con ellas, nacemos, el que nace, al que le toca, uno en 700, ¿sí? Tiene la probabilidad de ser síndrome de Down. Y esa condición la va a mantener durante el resto de su vida. ¿Qué es la diferencia de los demás? Que cuando ellos nacen tienen como una etiqueta, porque se parecen. Tienen algunos rasgos que son similares y eso hace que la gente les ponga una etiqueta. Y nosotros luchamos contra esa etiqueta.